El Real Madrid, un club con una rica historia de éxitos, se enfrenta a un momento complicado en la temporada 24-25. Lo que debía ser otro año de gloria ha traído consigo desafíos inesperados, desde resultados decepcionantes hasta decisiones cuestionables en la gestión del equipo. En un deporte donde los pequeños detalles pueden cambiar el curso de una temporada, entender que está fallando es esencial para todos aquellos que siguen al club con devoción. Este vídeo no solo se enfocará en los problemas que han salido a la luz, sino que también extraerá 5 lecciones fundamentales de esta situación. Estas lecciones, basadas en errores y experiencias recientes, tienen el potencial de guiar al Real Madrid hacia un futuro más estable y exitoso. Tanto si eres un seguidor apasionado del equipo como si te interesa el análisis futbolístico en profundidad, aquí encontrarás una visión práctica y detallada de los ajustes necesarios para anticipar problemas futuros y fortalecer la posición del Madrid en la elite del fútbol. ¿Estás listo para descubrir cómo esta crisis puede convertirse en una oportunidad de aprendizaje? Acompáñanos y veamos juntos lo que el futuro podría deparar para el Real Madrid. La temporada 24-25 ha sido desafiante para el Real Madrid, un club que siempre ha tenido estándares altos y expectativas aún mayores por parte de sus seguidores. Desde el inicio de la liga, el equipo ha tenido dificultades para mantener una racha de victorias constante, y los resultados han sido una mezcla de triunfos esporádicos y derrotas inesperadas. En comparación con temporadas anteriores, donde la consistencia y la capacidad de remontada eran casi una marca registrada del equipo, esta temporada ha dejado a muchos aficionados con dudas y preocupación. Las estadísticas hablan por sí solas. A estas alturas, el Real Madrid ocupa una posición inferior a la esperada en la liga y ha tenido un desempeño irregular en competiciones europeas. Si bien algunos partidos han mostrado el potencial del equipo, la falta de continuidad y los problemas en la defensa han permitido que rivales aprovechen sus debilidades. Además, las lesiones han afectado a jugadores clave, limitando las opciones tácticas del cuerpo técnico y forzando a algunos a jugar fuera de posición, lo cual ha repercutido en el rendimiento colectivo. Otro aspecto que ha marcado esta temporada ha sido la gestión de los recursos humanos. La combinación de jugadores experimentados con jóvenes promesas no ha sido tan efectiva como se esperaba, generando preguntas sobre la rotación del plantel y el aprovechamiento de nuevos talentos. Esta situación ha creado un clima de tensión dentro y fuera del campo, y los hinchas del Madrid se preguntan si el club ha perdido la dirección que lo caracterizaba. Por supuesto, no se puede ignorar el papel de la directiva en esta situación. Las decisiones administrativas han influido en gran medida en el estado actual del equipo. Desde fichajes que no han dado los resultados esperados hasta la falta de un liderazgo claro en momentos de dificultad, estos factores han contribuido a la percepción de que el Real Madrid está atravesando una crisis interna. A nivel táctico, los jugadores no parecen encontrar la cohesión que caracterizó al equipo en otros años, y esto se ve reflejado en la cancha, donde el juego colectivo se ha vuelto menos efectivo. Con este panorama general, se hace evidente la necesidad de un análisis profundo que permita identificar los errores principales y, sobre todo, aprender de ellos. A continuación, exploraremos los errores recientes y cómo estos pueden convertirse en lecciones que ayuden a fortalecer la estructura y visión del Real Madrid en el futuro. Para comprender completamente la situación del Real Madrid en esta temporada, es fundamental analizar los errores que han contribuido a su rendimiento inconsistente. Estos errores abarcan tres áreas clave, tácticas, alineaciones y decisiones administrativas, que en conjunto han afectado el desempeño y la moral del equipo. En primer lugar, los errores tácticos han sido notables. Aunque el equipo cuenta con un plantel talentoso, la falta de flexibilidad en el enfoque estratégico ha limitado su capacidad de adaptarse a diferentes rivales. En varios partidos, el Real Madrid se ha mostrado vulnerable ante equipos que juegan con estilos más dinámicos o que priorizan la presión alta, situaciones que, en otras temporadas, el equipo supo manejar con eficacia. La falta de ajuste en la táctica, sumado a la insistencia en ciertos esquemas de juego que no han dado resultados, ha permitido que los rivales encuentren espacios y vulnerabilidades que no habrían existido con una estrategia más adaptativa. Por otro lado, las decisiones de alineación han sido otro punto de discusión. La administración de los minutos de juego ha generado frustración tanto en jugadores como en aficionados. La rotación ha sido inconsistente, y algunos jugadores que necesitan descanso han sido sobreexigidos, mientras que otros, especialmente los más jóvenes, no han tenido la oportunidad de demostrar su potencial en el campo. Esta falta de balance en la gestión del talento no solo incrementa el riesgo de lesiones, sino que también afecta la dinámica del equipo, ya que los jugadores no logran establecer una cohesión sólida en sus respectivas posiciones. Finalmente, las decisiones administrativas han sido un factor determinante en la crisis actual. La directiva ha tomado decisiones de fichajes y renovaciones que, en retrospectiva, han sido cuestionables. Algunas contrataciones no han rendido al nivel esperado, y la falta de planificación a largo plazo se ha hecho evidente. En lugar de formar un equipo con una base sólida y sostenible, la directiva parece haber priorizado fichajes costosos sin una visión clara de cómo encajarían en el sistema de juego. Esto no solo ha impactado en los resultados, sino que también ha generado una desconexión entre el equipo y la afición, que observa cómo la identidad del club se diluye. Estos tres errores clave, tácticas, alineaciones y administración, han creado una tormenta perfecta que ha afectado tanto el rendimiento en la cancha como la percepción del equipo a nivel general. En el siguiente apartado, comenzaremos a desglosar las lecciones que estos errores pueden enseñarnos, empezando por la necesidad de realizar ajustes tácticos para mejorar la adaptabilidad y eficacia del Real Madrid en el juego. La primera lección clave que deja la temporada 24-25 para el Real Madrid es la necesidad urgente de realizar ajustes tácticos. A lo largo de esta temporada, ha quedado en evidencia que el equipo no ha logrado adaptarse de manera efectiva a los estilos de juego de sus rivales. Este problema no solo afecta el rendimiento en partidos puntuales, sino que también limita el potencial competitivo del equipo a nivel general. Para superar este obstáculo, el cuerpo técnico debe considerar una estrategia más flexible y adaptativa. En temporadas pasadas, el Real Madrid demostró una capacidad impresionante para ajustarse rápidamente a las exigencias de cada partido, variando su enfoque de ataque y defensa según fuera necesario. Sin embargo, esta temporada ha faltado esa misma adaptabilidad, y el equipo ha caído en esquemas tácticos que los rivales han aprendido a contrarrestar. Sería fundamental recuperar ese dinamismo táctico, con un enfoque que permita responder de manera efectiva a los diferentes estilos de juego de sus competidores. Por ejemplo, en partidos recientes contra equipos con una presión alta y defensas compactas, el Real Madrid ha tenido dificultades para crear oportunidades de gol. Esto revela una falta de soluciones tácticas para desarticular defensas cerradas, lo cual se podría mejorar con un planteamiento que combine la posesión inteligente del balón y un juego más vertical en los momentos adecuados. La inclusión de estrategias alternativas, como transiciones rápidas o jugadas de pelota a parada planificadas, podría dar un respiro, y al mismo tiempo, potenciar las habilidades individuales de sus jugadores. Una mayor flexibilidad en las formaciones también puede beneficiar al equipo. Si bien es común que el Real Madrid mantenga un sistema de juego específico, adaptarse a diferentes formaciones según el rival podría mejorar significativamente su capacidad de sorpresa y efectividad en el campo. Esto permitiría al equipo aprovechar mejor sus recursos, maximizando las fortalezas de cada jugador según las demandas de cada partido. En definitiva, el Real Madrid necesita ajustar su enfoque táctico para mantener la ventaja competitiva. Implementar una estrategia que permita adaptarse a cada situación, sin quedar atrapado en un único esquema de juego, no solo podría mejorar los resultados a corto plazo, sino también dotar al equipo de una identidad más versátil y resistente a los desafíos que presente cada temporada. Con esta base sólida, el equipo estará mejor preparado para enfrentarse a cualquier rival que se interponga en su camino. La segunda lección crucial que el Real Madrid puede extraer de esta temporada es la importancia de una gestión adecuada de las alineaciones y de los minutos de juego de cada jugador. A lo largo del año, se ha visto como la falta de rotación y la sobrecarga en algunos futbolistas ha impactado negativamente en el rendimiento del equipo. Este desgaste físico, acumulado por una alineación poco equilibrada, no solo aumenta el riesgo de lesiones, sino que también afecta la frescura y energía con la que los jugadores llegan a los momentos decisivos de los partidos. Una rotación efectiva podría ser clave para mantener al equipo en su mejor forma física y mental durante toda la temporada. En lugar de depender exclusivamente de un núcleo reducido de jugadores, el Real Madrid necesita confiar en toda la plantilla, integrando a los futbolistas menos experimentados y a los jóvenes talentos en partidos donde su rendimiento pueda ser aprovechado estratégicamente. Esto no solo contribuiría a distribuir mejor la carga de minutos, sino que también ayudaría a que todos los jugadores estén en ritmo de competencia, listos para asumir responsabilidades cuando el equipo lo necesite. Por otro lado, la correcta gestión de los minutos y posiciones de los jugadores permitiría optimizar su rendimiento individual. En algunos casos, se ha notado que jugadores han sido utilizados fuera de sus posiciones habituales o en roles que no potencian sus habilidades. Esta falta de consistencia y claridad en las alineaciones puede llevar a un menor rendimiento y desajustes en la cohesión del equipo. Para evitar estos problemas, el cuerpo técnico podría considerar un enfoque en el que cada jugador actúe dentro de un rol en el que se sienta cómodo y donde pueda aportar al máximo. Además, la rotación efectiva podría servir como una herramienta para motivar a los jugadores. Al sentirse parte activa de la estrategia del equipo, todos los futbolistas, tanto titulares como suplentes, desarrollan un sentido de compromiso y responsabilidad que se traduce en una mayor competitividad y disposición en el campo. Esta confianza en los jugadores de reserva puede ser fundamental en una temporada larga, en la que las opciones de sustitución pueden marcar la diferencia. En resumen, una gestión adecuada de las alineaciones y de los minutos de juego es esencial para mantener un equipo fuerte y preparado. Aprovechar todos los recursos del plantel, al tiempo que se mantiene la integridad física y el nivel de competitividad de los jugadores, no solo resolvería problemas de rendimiento en el presente, sino que también sentaría bases sólidas para la continuidad del éxito del club. La tercera lección que el Real Madrid debe considerar tras los desafíos de la temporada 24-25 es la importancia crítica de una comunicación y liderazgo efectivos dentro del equipo. Un entorno de trabajo donde la comunicación fluya adecuadamente puede marcar la diferencia entre un equipo cohesionado y uno dividido, especialmente en momentos de presión. Las dificultades experimentadas en esta temporada han puesto de manifiesto la necesidad de un liderazgo fuerte que no solo guíe a los jugadores en el campo, sino que también fomente una cultura de apoyo y colaboración. El liderazgo en el fútbol no solo proviene de la dirección técnica, sino también de los propios jugadores. En el Real Madrid, contar con figuras de referencia que asuman roles de liderazgo puede ser vital para mantener la moral del equipo y ayudar a sus compañeros a superar momentos de adversidad. Esta dinámica se puede lograr a través de un diálogo constante y la creación de un ambiente donde cada jugador se sienta valorado y escuchado. Así, los futbolistas pueden compartir sus inquietudes y sugerencias, lo que no solo mejora la cohesión grupal, sino que también permite abordar problemas de manera proactiva. Además, la transparencia en la comunicación entre el cuerpo técnico y los jugadores puede reducir la incertidumbre y el estrés, especialmente en situaciones difíciles. La claridad sobre los objetivos del equipo, las expectativas de rendimiento y los roles asignados a cada jugador contribuirá a una mejor alineación de intereses y motivaciones. Cuando los jugadores comprenden su papel dentro del esquema y reciben retroalimentación constructiva, son más propensos a rendir al máximo de sus capacidades. También es importante considerar cómo la comunicación se extiende más allá de los jugadores y el cuerpo técnico. La relación entre la dirección del club, el cuerpo técnico y los jugadores debe ser fluida y basada en la confianza. Esto significa que las decisiones administrativas deben ser comunicadas claramente y alineadas con los objetivos del equipo. Si hay un desajuste entre la visión del club y las acciones diarias, es probable que se produzcan malentendidos y descontento. En conclusión, invertir en un entorno de comunicación y liderazgo efectivo dentro del Real Madrid es esencial para el éxito. Esto no sólo generará un equipo más unido y resiliente, sino que también mejorará la capacidad del club para enfrentar los desafíos de cada temporada. La gestión del talento humano y la creación de un ambiente de trabajo positivo son, sin duda, factores clave para lograr resultados en el campo y construir un futuro más brillante. La cuarta lección que se puede extraer de la crisis del Real Madrid en la temporada 24-25 es la necesidad de una evaluación más rigurosa y efectiva de los nuevos talentos que se integran al club. A medida que el fútbol evoluciona, la incorporación de jugadores jóvenes y prometedores se ha vuelto esencial para mantener la competitividad y la frescura en el equipo. Sin embargo, la forma en que se evalúan y se integran estos talentos puede determinar el éxito o el fracaso de la estrategia de renovación del plantel. La identificación de jóvenes talentos debe basarse en criterios más allá de las estadísticas y el rendimiento en ligas menores. Si bien los números son importantes, también se debe considerar la adaptabilidad del jugador al estilo de juego del Real Madrid y su capacidad para manejar la presión que implica jugar en un club de tal envergadura. La evaluación debe incluir pruebas en situaciones de alta tensión, donde se pueda observar cómo se comporta el jugador en momentos críticos. Una vez que se incorpora a un nuevo talento, es vital establecer un plan de desarrollo personalizado que le permita adaptarse al equipo y crecer dentro de la estructura del club. Muchos jóvenes llegan a equipos grandes con el potencial de convertirse en estrellas, pero sin la orientación adecuada pueden desvanecerse en la mediocridad. La implementación de un programa de mentoría, donde jugadores más experimentados guíen a las nuevas incorporaciones, puede ser un método efectivo para maximizar su potencial y asegurar una transición más fluida al primer equipo. Además, es importante que el club tenga una visión a largo plazo en cuanto al desarrollo de estos talentos. No basta con fichar a un jugador y esperar que rinda de inmediato. Es esencial cultivar su crecimiento, brindándoles oportunidades en el primer equipo en función de su desempeño y no simplemente por la reputación que tengan. Esto no solo aumenta la confianza del jugador, sino que también garantiza que el equipo cuente con una mezcla equilibrada de experiencia y juventud, fundamental para el éxito en cualquier competición. En resumen, el Real Madrid debe adoptar un enfoque más estratégico y reflexivo en la evaluación e integración de nuevos talentos. Al hacerlo, no solo enriquecerá su plantilla, sino que también construirá una base sólida para el futuro. Esta lección sobre la importancia de cultivar y desarrollar talentos jóvenes es esencial para asegurar la longevidad y la competitividad del club en las próximas temporadas. La quinta y última lección que se puede extraer de la crisis del Real Madrid en la temporada 24-25 es la necesidad de tomar decisiones administrativas más estratégicas y planificadas a largo plazo. La gestión de un club de fútbol va más allá de los resultados inmediatos en la cancha implica una visión clara sobre el futuro, donde cada decisión debe alinearse con los objetivos a largo plazo del club. En primer lugar, la planificación debe incluir un análisis exhaustivo de las necesidades del equipo. Esto significa que las decisiones sobre fichajes, renovaciones y ventas deben basarse en una evaluación continua del rendimiento del plantel y en la identificación de áreas que requieren mejora. La falta de una estrategia clara en este sentido puede llevar a fichajes innecesarios o a la pérdida de talentos clave. Por ejemplo, si el club ha identificado que necesita un defensa central sólido, la búsqueda de un jugador que cumpla con ese perfil debe ser prioritaria, en lugar de hacer fichajes en posiciones que ya están bien cubiertas. Asimismo, es fundamental que las decisiones administrativas se tomen con la colaboración del cuerpo técnico. La comunicación entre la dirección del club y el entrenador debe ser constante y efectiva. Cuando ambos estén alineados en la visión y los objetivos del equipo, se pueden tomar decisiones que realmente respondan a las necesidades del grupo, evitando así desajustes que pueden llevar a una crisis de rendimiento. Esto implica que el cuerpo técnico tenga voz en la planificación del plantel y que se sienta respaldado por la administración en su visión para el equipo. Por otro lado, es esencial que la administración del club no se rinda ante la presión de obtener resultados inmediatos. En ocasiones, los cambios impulsivos, ya sea en la plantilla o en la dirección técnica, pueden ser perjudiciales para la estabilidad del equipo. La planificación a largo plazo implica tener paciencia y confianza en los procesos de desarrollo, tanto de los jugadores como del cuerpo técnico. Esto permite que se establezca una cultura de trabajo sólido y sostenible, en la que cada miembro del club se sienta comprometido con los objetivos comunes. En conclusión, el Real Madrid debe prestar especial atención a las decisiones administrativas y a la planificación a largo plazo. Un enfoque estratégico que considere las necesidades actuales y futuras del equipo asegurará que el club no solo esté preparado para afrontar los desafíos inmediatos, sino que también esté posicionado para alcanzar el éxito a largo plazo. Esta lección se convierte en un pilar fundamental para la reconstrucción y el crecimiento del club en las próximas temporadas. En resumen, la crisis del Real Madrid en la temporada 24-25 hectáreas proporcionado valiosas lecciones que pueden guiar el futuro del club. Desde la necesidad de ajustes tácticos y una mejor gestión de los jugadores, hasta la importancia de un liderazgo interno efectivo, la evaluación rigurosa de nuevos talentos y la planificación administrativa estratégica, cada aspecto es fundamental para asegurar la competitividad y el éxito del equipo. La transformación del Real Madrid depende de la capacidad de aprender de los errores y aplicar estas lecciones de manera coherente. Ahora, más que nunca, es el momento de unir fuerzas y apoyar a nuestro club en esta nueva etapa de reconstrucción. Si te ha gustado este análisis, no olvides suscribirte al canal, darle like al vídeo y compartirlo con otros aficionados del fútbol. Juntos, sigamos acompañando al Real Madrid en su camino hacia un futuro brillante. ¡A la Madrid!